Hay corazón entre Belinda y Nodal, confirmado con fotos y todo, Belinda y Cristian, el amor sale del escenario a la vida real. Con el alma bien dolida, así comenzó mi día, me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor y aguantar la calor, hacienda de feliz el Cristian Nodal, pues conquistó a la Beli. Guau, guau, guau. Bueno, sabemos que Belinda tiene también unos gustos medios excéntricos, pero bueno, es el segundo coach de La Voz México que se logra conquistar, aunque nunca se confirmó oficialmente qué onda con Lupillo Rivera y ella. En la sección pasada de La Voz México, recordemos lo que había por ahí, que incluso Lupillo tiene el tatuaje de la cara de Belinda y ellos decían como que sí, como que no, como que quién sabe. Nunca oficializaron algo Lupillo y Belinda, pero con Cristian Nodal parece todo lo contrario y hasta TV Azteca lo confirma. Así es, mis amigos, miren, por aquí, por aquí, empezaron con unos comentarios de Instagram que decía, Cristian le comenta una foto de Belinda, la ratoncita más bella que hay en el mundo. Belinda le responde con un corazón rojo, después decía un te quiero y un corazón rojo y bueno, después empezaron a poner como que emojis y ella ponía como que un tigre, él le ponía como que un ratoncito y un corazoncito, todo esto lo hemos visto en comentarios, ¿no? Entonces estaba como de qué, qué onda, será que andan, será que no andan, son novios o no son novios. La gente le empezó a publicar, díganme que es verdad que su romance, esto es verdad, estaría súper bonito que anduvieran. Ojalá si anden, hacen bonita pareja, los amo y otros, cero, se ven bien juntos, solo son amigos, no se emocionen y otros, yo creo que solo son amigos y es parte de un show o algo que no se vería bien andando. Entonces como hay gente que le encanta que Belinda con Cristian Nodal, hay gente que dice no, guácala, ¿cómo crees? Pero bueno, por otra parte, ¿cómo se confirma esto? Cristian Nodal sube primero una foto a su historia de Instagram en donde se ve que están Beli y él, súper abrazadísimos, sin sana distancia, amigos. Él le está dando por ahí un besito muy cerquita aquí y luego otro acá y Belinda sonriendo, estos no son amigos, estos ya no son amigos y le pone te amo. Ok, ok, bueno pues, y entonces la voz azteca saca una foto de ellos dos súper abrazados y dice, el amor llegó a la voz. Nuestros coaches, Nodal y Belinda Pop, inician relación, estamos muy emocionados. Entonces es como que, qué guau, recordemos que Cristian Nodal es 10 años menor que Belinda. Ahora, Belinda ha demostrado que no tiene en específico un gusto de hombre, nada más así de que digas, a él le gusta puro guapo, barbón, ojo azul, no, mis amigos, tú con Giovanni dos Santos, cero que se parece a Cristian Nodal, a Lupillo o a Cris Angel, o sea, ninguno de estos cuatro seres humanos se parecen, tienen tantas cosas tan distintas. Al parecer Belinda solo ve la persona, entonces le gusta la persona. Otros dicen que pues ya nada más le falta andar con Ricardo Montaner porque al parecer tiene un gusto muy peculiar por los coaches de La Voz México porque pues Cristian Nodal es el segundo, pero bueno, quién sabe, otros especulan que solamente es para subirle el rating a pues el programa de La Voz México, más yo vi esa foto de Cristian Nodal, miren, ahí está otra vez, la foto de Cristian Nodal, la foto de Belinda no parece parte de un show, o a menos que sean excelentes actores. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Te agrada que el Inland de con Cristian Nodal o no? Déjame tus comentarios, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.